Mariana, Mariana, Federico está aquí. Hazlo pasar, Oye. Por favor, ven, pon esa silla aquí, adelante. Demasiado, Cérico. Muchas gracias. Ay, Cérico, por Dios, no había ninguna necesidad de que viniera a atacar. Y no tenés la oportunidad de verte, jamás. Bueno, toma asiento. Muchas gracias. Mira, la Elena está preparando ya el nuevo contrato, son las mismas condiciones de siempre, solo falta que tú lo firmes. Me niego rotundamente. No, quiero decir que me gustaría discutir algunos puntos del contrato contigo, pues, Mariana. Bueno, sí, te oigo. Por favor, toma asiento. ¿Qué te parece si lo dejamos para esta noche? ¿Cómo? Bueno, quiero decir discutir estos puntos en un ambiente más adecuado, ¿no te parece? Cérico, por favor, ¿dónde quieres llegar? Quiero llegar a la noche, Mariana. Tú y yo comiendo solos en mi casa a la luz de las velas. ¿Qué te parece? No pongas esa cara, no pongas esa cara. Esta noche a las nueve en mi casa. Federico, ¿pero no podría ser en otro lugar? En otro lugar de la casa. No, no te hagas gracioso, por favor, te lo pido. Esto es una reunión de trabajo, Federico. No tiene por qué ser en tu casa y a esa hora. Lo siento, pero en esta oportunidad las reglas las pongo yo. Así que tú me estás chantajeando, mi amor. Tómalo como quieras. Te encuentro lo peor. Te pones tan lenta cuando te enojas conmigo. Que a lo mejor si fueras más dócil no me gustarías tanto. ¿Qué crees tú que puedes lograr con esta estrategia? Un buen acuerdo comercial, por eso es lo que quiero lograr. ¡No seas cínico! Pero ¿qué otra cosa podría querer de ti, Mariana? O a lo mejor tú quieres otra cosa. Porque si es así, yo encantado. Pero esta noche, entonces, esa es la condición para firmar el contrato. Que esté bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso debería de ser solo la Sole. Oye, qué responsable, hace lo solo. Silvio, hace rato están reclamando el pedido de la mesa. No, eso está aquí. A ver. Ah, déjame a mí, yo lo llevo. ¿Segura, Dani? Sí. Y a ver, afirma ahí. Cuidado. Sí. No, sí puedo. ¿Sí? Sí. Oye, cuidado, Dani, le quedas muy cargada, ¿eh? Ay, chale, ¿ah? No me conocen. ¡Ay! Ay, espérate, ¿cómo lo dejaste? Oye, perdón. No, 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 no. No, 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 no. Oye, pero... Si quieren, vamos a dar un pedido nuevo. Oye, ¿cómo lo dejaron? Por favor, no. Nuestro... Ay, yo te estaba buscando, fíjate. ¿Sabes que tú querías salir afuera a tomar un poco de aire? Bueno, aquí te tengo listo el borrador del nuevo contrato y quiero que tú lo revises. Elena, ¿sabes lo que me pidió Federico? ¿Qué? Que vaya yo misma a discutir el contrato con él. Ah, me lo suponía. Tengo aquí a su casa a las nueve. ¿A las nueve de la noche? Sí. Oye, perdóname, Mariana, pero... Pero Federico lo que quiere. Claro, es aprovecharse de las circunstancias. Oye, Mariana, ¿te puedo dar un consejo? Mira que lo necesito, Elena, dámelo, por favor. Tú tienes que ir. Regia, estupenda. Oye, ¿qué se cree? Que porque tú eres mujer, ¿él te va a manejar con un dedo? Mira, Federico no me ha manejado nunca, ni me manejará jamás. Sí, pues, yo lo sé. Y por eso hace esto, para intimidarte, porque está picado. Voy a ser implacable, te digo. Eso, así se habla. Una dama de hierro. Más, más fuerte que la Margaret Sánchez. Teórico. Oye, Mariana, y si se te insinúa, tú le sacas partido para sacar un mejor contrato. Ay, Elena, por Dios, ¿se te ocurre que yo voy a permitir que Federico se...? Me falte el respeto, oye. No, pues. No se te ocurre. Oye, Mariana, ¿por qué no te echas unas gotitas de ese perfume mágico que tienes? Una ayudadita nunca está de más mujer. Federico, no olvide que aparte de la reunión que suspendió, tiene una entrevista con el señor intendente. Suspéndala, Ramiro. Pero, Federico, por Dios, esa entrevista está fijada hace un mes. Ramiro, yo conozco al intendente desde que usaba pantalones cortos. Y me debe tantos favores que jamás atrevería a negarme ni uno solo. Recuerde que además tiene una visita relámpago en los trabajos de la ruta costera. Se suspendieron los relámpagos, Ramiro. El tiempo está maravilloso. Pero, Federico... Señorita Luna, por favor, venga rápido, como un rayo. Federico, por favor, cumpla con su agenda. No es bueno para su imagen que usted no respete los compromisos adquiridos con antelación. Perdóneme que se lo diga. Ramiro, el único compromiso que no suspendería sería la inauguración del cementerio. Lo demás me importa un pucho. Federico, por favor. Suspenda todo. ¿No me escuchó? Permiso, señor alcalde. Señorita Luna, usted es un rayo muy lento. Cite para esta tarde en mi casa a la manicura y al peluquero. ¿Cómo no? El mismo. Bien, encárguese de todo, pues, Ramiro. Yo voy a tomarme la tarde libre. Pero, Federico, ¿qué hago con todo lo que tiene pendiente? Muy fácil, Ramiro. Mire, primero tómese un buen litro de leche para calmar la úlcera. Y después se pone a trabajar. Póngase usted que encuentre algún muertito para el cementerio. Y yo, por mi parte, lo que tengo que hacer es mentalizar mi triunfo de esta noche. ¿Qué va a ser esta noche? Esta noche puede ser la noche más importante de mi vida. Tengo que prepararme. Y dos, y la última. Bien, soltamos adelante, inspiramos, subiendo, inspira y bota. Eso, niñas, la felicito. Muy bien, lo hicieron regio. Mañana nos vemos. Y gracias por venir. Señora Susana, gusto de verla. Padre, qué bueno verlo. ¿Usted quería verme? Ay, sí, padre. Necesitamos mucho de su servicio en el gimnasio. ¿Aquí? Sí. Vaya. Bueno, como el apóstol dijo que los caminos del señor son intrincados. Bueno, ¿qué se le ofrece a usted? ¿Qué quiere? Mire, padre, yo quería pedirle un gran favor. Espiritual, por supuesto, padre de mí. Por supuesto, para eso estoy, pues sí. Mire, padre, ¿usted podría bendecirme el gimnasio? ¿Bendecir este lugar? Sí, padre, mire, lo que pasa es que me he ido muy mal, ¿ve? Para ser sincera con usted. No ha llegado la gente, a pesar que ha hecho todo tipo de cosas. Hace una inauguración a todo, trapo, todo su cupida y se enteró, todas las mujeres. Mira, hasta prendí un chanchito con un limón, un cigarro, ¿qué sabe eso? Bueno, nada. Este gimnasio tiene como energía negativa, no sé, un karma que yo estoy pagando. No sé, padre, ¿me entiende usted lo que le digo? Perfectamente, pues, hija, perfectamente. Ay, qué bueno. La mayoría de la gente se está apartando de Dios. Y eso sí que es preocupante, hija mía. Ahí tiene usted esta ola de intentos de suicidio. Ay, no me digas. Para mí, que es obra del demonio. Ay, padre Damián, ¿y usted cree que el demonio esté presente en mi gimnasio? La presencia del demonio suele vestir formas muy seductoras, hija. Ay, padre. Bien, procedamos entonces con la bendición, ¿no? Muy bien. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Eh, un segundo, parece que viene contento. Es que no hay cosa más linda que el amistaje de mi vida. Hubiera visto lo bien que me trataban mis amigos en la perla. Es que usted lo quiere todo su cupida, dos segundos. Y si usted cierra la farmacia, que haría la media escoa. Fueron tan buenos conmigo. Me emocionaron. Y hasta sus traguitos le convidaron, ¿eh? Una copita para brindar por la amistad que es tan linda. No le hace nada a nadie, ¿sí o sí? Sí, bueno. Me alegra verlo, buen ánimo, dos segundos. La verdad es que me tenía medio preocupado, ¿me entiendes? No te preocupes más, Jeremia. Ahora vengo renovado y con ganas de trabajar. ¿Alguna novedad? Ninguna novedad, dos segundos. A ver, tenemos que desocupar la bodega. Eso, la bodega. Oiga, ¿y qué hago con los frascos perfumes? ¿Los perfumes? La ropa de mi olguita marina. Parezca y metí la paga. Sí, mi linda. Decidí que voy a presentar mi proyecto al hotel de Sucupira para hacer mi práctica profesional. La felicito, linda. Oiga, ¿usted encuentra que este vestido es sobrio? Mamá, le estoy hablando. ¿Te oí, pues, mi hijita? ¿Qué es lo que, mi hijita, querés hacer? Mi práctica profesional. Mira, ¿sabes? Yo siempre he usado colores demasiado sobrios, demasiado... Como vos. Qué lato, mamá, le estoy hablando y usted está pensando en cualquier otra cosa, pues. Mi linda, tengo un compromiso esta noche a comer. Ya. ¿Sí? ¿Y se puede saber con quién va a salir? Con Federico, con mi hijita. ¿Qué? Tengo que discutir el nuevo contrato. ¿Quiere que lo discuta con el padre Damián, mi amor? Mamá. ¿Sabes qué? A veces se me vienen unas ideas terribles a la cabeza. Sáquese todos los rollos, mi linda. Todos los rollos del mundo. ¿Sabes por qué? Porque entre Federico y yo no existe más que una relación absolutamente comercial. ¿Estás segura? Ay, Sofía. No sé para qué me siguió hasta acá, Ramiro. ¿Tiene alguna buena noticia que darme sobre la inauguración del cementerio? No. Entonces. Bueno, prefiero permanecer cerca de usted por si surge algún imprevisto. Tan alaraquiento que siempre usted, Ramiro. No hay caso. Bueno, le recuerdo que el intendente no quedó muy contento con la postergación de la reunión de hoy día. La noche, lástima. Mónica, déjeme las manos como seda, ¿quiere? Oiga, y usted después de cortarme el pelo, repáseme la barba, por favor. A propósito, debería aprovechar por Ramiro de cortarse el pelo. Ya le he dicho que ese pelo no corresponde ni a su edad ni a su cargo. Además que ya no le va a volver a salir más pelo. ¿Terminó, Federico? Sí. Bueno, mañana no puede postergar ninguna reunión. Mañana. No sé qué va a ser de mi vida esta noche y usted me está preguntando por mañana. ¿Qué va a ser esta noche? Mire, Ramiro, no se lo puedo decir con exactitud, pero ojalá me resulte hacer todo lo que pienso hacer. ¿Hasta cuándo piensas seguir usando la ropa de mi padre? Eh, bueno, por un tiempo, prima regina, hasta que la tía de Uvigil me mande la mía de Santiago. Estás cada día mejor de salud, primo, ¿eh? ¿Por qué no aprovechas de ir tú mismo a buscar tu ropa y te quedas allá? Prima regina, no me abren ese tono. Últimamente nos estamos entendiendo tan bien. Mira, contigo solamente comparto la desgracia de vivir bajo el mismo techo, nada más. No. Compartimos también un secreto. No dimenticar el conto de la capucha rosa del bosco, que se llama regina. Y el lupo se llama federina. Eres un sinvergüenza, te aprovechas de mí. Prima regina. ¿Hay algo más lindo que dos primos que se quieren como hermanos? ¿Eh? Arriba de él, chico. Aquí tiene mamá. Gracias, amiguita. ¿Usted no va a volver a trabajar? No. Don Federico tenía una comida muy especial. No quería que lo interrumpieran, la dejé todo preparado. Mamá, yo necesito hablar con usted. Dígame, pues. Se trata del Rodrigo y de... No, 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 Soledad, no, por favor. No quiero hablar de eso, ¿ya? Mamá, esto es muy importante para mí. Ya, dígame. Yo sé que a usted no le gusta nuestra relación, pero... Quería contarle que el Rodrigo se portó muy bien. Y que... No, no estemos en detalle eso, Leal. No quiero que me digas nada. Dejemos las cosas como están. No quiero hablar de eso. Pero mamá, no sea mal pensada y no se pase películas, pues. Si el Rodrigo me quiere, me respeta, oiga. Soledad, para tu papá y para mí es muy difícil aceptar lo que está pasando. Sí, yo... Yo los entiendo, sí, a mí también me da un poco de miedo, pero... Yo sé que el Rodrigo es sincero. Y no te has puesto a pensar, mi hijita, por Dios, en lo que va a pasar más adelante. ¿Y qué es lo que va a pasar? Don Federico Valdivieso quiere lo mejor para el Rodrigo, que es su único hijo, hombre. ¿Quién va a decir, don Federico, cuando sepa que el Rodrigo está enamorado de ti, mi hijita? Ahí está el caese Cholga desgraciado, el Rodrigo Valdivieso, engrupiéndose a don Ambrosio. No seáis mal pensados, se están conversando. ¿Que no te das cuenta, Juan? El Rodrigo Valdivieso, lo único que quiere a la Soledad es para pasar el rato, ¿no? De aquí a la Ligua se te nota que todavía está ahí enamorado, ¿eh? ¿Y tu polola? Ya, déjame verlo. Las Soledad y tú vienen de realidades distintas, Rodrigo. Nosotros somos gente de fuerza. Nos ha costado mucho llegar donde estamos. Sí, don Ambrosio, pero eso no tiene nada que ver con el hecho que yo y la Soledad nos queramos. Bueno, no, no, eso puede ser, pero no creo que tu padre esté muy de acuerdo con eso, ¿no? Mire, yo le prometo que voy a hablar con él. Espera un tiempo, hombre, no te precipites. No, don Ambrosio, ya es hora de tomar las cosas en serio. Mire, usted y la Carmen tienen que aceptarlo. Bueno, ¿qué quieres decir con eso? Don Ambrosio, yo me quiero casar con la Soledad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le puedo dar? Paracetamol. Paracetamol. Dígame, el otro día me pareció ver una señorita vendedora. ¿Cómo es que se llama? Ah, debe ser la señora Olguita. Pero ella no es vendedora. Ella es la esposa del dueño de la farmacia. Dígame, ¿no está? No, anda de viaje. Lo que pasa es que ella abandonó a don Segundo. ¿Y usted sabe cuándo vuelve la señora? Yo creo que... ¡Mirante! ¡Mirante! ¿Por qué le interesa tanto saber cuándo vuelve mi mujer? No, 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 por nada. ¿Cómo que por nada? Se acaba de preguntar por ella. Yo le dije que la señora Olguita andaba de viaje. ¿Qué necesita? Esencias de bajo. ¿Qué es lo que es? Es un remedio naturista. ¿Sí? ¿No me dijo que necesitaba un paracetamol? Sí, pero ya no. Esencias de bajo. Bueno, si no hay, pues vuelvo otro día. Gracias. Es raro este gallo, don Segundo, ¿eh? Ojo con él, Jeremías. Y si vuelve a preguntar por mi Olguita, me avisa hasta a mí. Sí, patrón. Ay, hoy día fue un día de locos, ¿eh? Ay, sí. La gente en cuanto sopo que usted había llegado, lo vinieron a ver todo inmediatamente. ¿Y ya guardó todas las cosas? Sí, lo guardé todo, ya. Bueno, vamos a tener que normalizar el asunto de los pacientes porque no me gusta terminar tan agotado. Ah, no, pero yo prefiero ver el poli lleno que vacío, ¿eh? Ah, pero imagínese hoy día el lunes. ¿Cómo va a llegar al viernes? Mire, mañana voy a dar menos horas, doctor. ¿Qué piensas hacer esta noche, Norma? ¿Yo? No sé nada, irme a mi casa, supongo. A mí me gustaría ir a un restaurante a comer. Ah, sí. Yo conozco buenos restaurantes aquí en esta ciudad. Hay buenos restaurantes. Sí, pero me gustaría ir a uno sencillo, tranquilo. ¿Sí? Yo sé donde hay uno bien sencillo y bien tranquilo que es a la entrada de la ciudad. Es chiquitito. Lo atiende su dueña, es cálido, es acogedor. ¿Usted es la dueña? No. ¿Por la propaganda que le hace? No, yo conozco a la dueña. Lo que pasa es que una vez fui sola para allá. Es rico. Es rico, rico rey. Bueno, entonces parece que voy a ir a comer a ese restaurante. Sí. Ajá. ¿Iba a ir solo? No, por supuesto que no. Fue con la Bárbara. No me gusta salir solo. Buenas noches. No hay nada con seguir sufriendo ni padeciendo por los rincones. Buenas noches. ¿Por qué te gusta tan? Marianita, te prometo que esta noche tu vida va a cambiar. Hola. Ah. Hola. ¿Y esto? ¿Qué cosa? ¿De acaso invitaste al presidente a comer? No, no. ¿Cómo se te ocurre? A ver, a ver. ¿Es lo que yo estoy pensando? ¿Qué cosa estás pensando? ¿Invitaste a una mujer a comer? Ah, no. Sí, mi carón. Sí. Bueno, pero es una mujer muy especial. Bueno, entonces debiste haber avisado para haber salido. No, hombre, pero si todavía es temprano para salir. ¿Lo encuentras tú? Bueno, yo quería hablar contigo, pero no es el momento. No, no es el momento. Bueno, no te preocupes. Entiendo bien la directa. Qué bueno, hijo. Tú eres un hombre que me entiende, ¿verdad? Oye. Oye, esta noche va a ser la mejor noche de mi vida. Las que no van a estar muy contentas son las señoritas Linero, ¿eh? ¿Le avisaste que no va a ir a comer a su casa? Ah, no. Cuidado, papá. Cuidado. No se puede romper con la tradición. O si no, el club de admiradoras se va a enojar contigo. Se va a enojar, papá, ¿eh? Yo voy, dije. Yo voy. ¿Aló? ¿Aló? Torita, ¿cómo le va? Federico, ¿cómo está? ¿Lo noto un poco enfermito? Uy, así, Torita. Mire, estoy... Fíjese que me resfrié. Me duele la garganta. Uy, estoy mal. No puede ser, Federico. Usted con ese tremendo vigor que tiene. Imagínese, porque cada persona tiene un límite. Hasta yo tengo el mío. Parece que lo sobrepasé. No importa, Federico, porque aquí le tenemos preparada una cena exquisita que le va a servir para recuperar todas sus fuerzas. Ah, oh, donita, donita, cuánto lo siento. Fíjese que no voy a poder ir, porque ya me acosté. Estoy en la cama, Federico. No puede ser, Federico. Usted nunca falta a nuestras comidas. Oh, ya lo sé, Dorita. Y no se imagina lo que lo siento, pero son razones de fuerza mayor. ¿Por qué se le va a hacer? Dorita, habrá mil ocasiones más. Bueno, le voy a cortar, Dorita. Me siento muy mal, duele mucho la garganta. Está bien, Federico. Pero por favor, cuídese. Hasta luego. Hasta luego. Elisa, que eres torpe. Deja eso. Ay, Regina. ¿Me desarmaste toda esa parte? No, no es así. Esa es tu parte de allá. ¿Qué pasó, Dorita? Algo muy triste. Federico no va a venir esta noche. ¿Por qué? Porque está enfermo. ¿Qué tiene? Está resfriado. Ay, siento el corazón. He hecho pedazo de tristeza. ¿Quién nos va a acompañar hoy? Una furtiva lágrima negli occhi suoi sbuntó. Pues dice, pues dice, pues dice, en vida sembró, en vida sembró, que piú cercando yo voy, que piú cercando yo voy, mamá, sí mamá, lo veo. Señor. Señor. Me encanta este lugar este año. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿No lo conocías? No, ni siquiera sabía que existía. Para que veas que te puedo dar sorpresa aquí en su cúpula. No, pero te digo, mamá. ¿Qué quieres tomar? Un pisco sour. Otro para mí, sí. Oye, ¿y cómo lo descubriste? Eh, fue un dato que me dio Norma. Parece que es amiga o conocida de la dueña. Cualquier lugar, me gusta decir que estoy contigo. Sí. Tienes carita de cansado. Sí, es que tuve mucha pega hoy día. A ver, ¿cómo es eso? La gente se está enfermando más que antes. No, fueron puros controles, pero mucho. Lo que me tiene preocupado son los suicidios del fin de semana. Ay, sí, tienes razón. El amor está causando estragos aquí en su cúpula. Parece. Es que las mujeres de su cúpula son cosas serias. ¿Tú crees? Voy a tener que tener mucho cuidado. ¿Con quién? De no encontrarme con la mujer del mar. ¿Todavía le tienes miedo? Menos que antes, pero un poco así. Mañana me va a recibir el director del hotel. Le voy a presentar un proyecto que le va a encantar. ¿De qué se trata? Se trata de cambiarle la imagen a la ciudad. Así se aumenta el turismo en su cúpula en temporada baja. Ah, buena idea. Sí. Oye, ¿habrá llegado mi libro de cuentos a mano del editor? Tu libro, Rafael. Yo no creo que recibas una respuesta tan rápido. Ojalá que no se demore mucho. Va, a ver. Esta semana voy a estar trabajando en el hotel. Ojalá. Y así te dejo más tiempo tranquilo. Nadie te está pidiendo eso. Este mismo año voy a estar titulada, Rafael. Qué bueno. ¿Te imaginas que aprueben y publiquen mis cuentos? Sería un sueño. Bueno, tendrías que empezar a escribir tu segundo libro de cuentos. Ahora. No, lo primero que haría sería irme a Santiago. Sí. ¿A Santiago? Sí, yo creo que es lo mejor para mí. Rafael, pero a ti nunca te gustó esa idea. Bueno, yo también tengo derecho a cambiar un poco. Mi amor, pero tendríamos que separarnos. No, tú te vas a Santiago conmigo. Rafael, tú sabes que yo tengo que hacer mi práctica aquí. Bueno, no sé. Tienes que ver o te vas a Santiago conmigo. Te quedas aquí haciendo tu práctica. Mariana. Buenas noches, Federico. Estás espectacular. Adelante. Trata de ser lo más breve posible, Federico, por favor. No te preocupes. ¿Y ese maletín? ¿Qué traes ahí? El concerto. No te olvides que vamos a hablar de negocios. Ah, no, no, no se me olvida. ¿Quieres un aperitivo? No, muchas gracias. Tengo algo para ti, Marianita. No me digas, Marianita, Federico. Lo compré con mucho cariño. Tus flores favoritas. ¿Cómo lo supiste? Ah, yo sé muchas cosas de ti, Marianita. ¿Qué te parece, Federico, que firmemos el contrato? Por supuesto, pero para eso queda todavía toda la noche. ¿Pasemos al comedor? Es mentira que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor Lo veo... Lo veo... ¡Bien, chévere, prima! 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 Usted tiene una voz excepcional. No, no, no... Usted es un gran artista. Y en el medio del ensayo, Pavolotti para la orquesta. Y se viene directo caminando al coro. Y cosas suceden, pensaba yo. Y Luciano me apunta y me dice... ¿Eh tú? ¿Cómo te llamas? ¿Vienes el regazo? ¿Y cosas hacen el coro? ¿Vienes, güey, cantado insieme? ¿Y yo vengo cantado insieme? Junto. Con Luciano. Y si le iba tan bien, primo, ¿por qué no se quedó allá? Ah, prima, rellena. La ópera es como tantas cosas. Tiene sus bemoles. Es un mundo de intriga, de envidia, secretos, ambiciones. Bajas ambiciones. No le permite. Primo, síganos contando. ¿Con elcio a la calda? ¿A la calda? Oh, donna extraordinaria. Le gustaba la cocina. ¿Cómo manjaba la calda? Oh, el primo tiene hambre. Ah, Juan. Un poco. Pero tenemos lista la comida. Entonces comería una carnecita a las finas hierbas. Perdóname, pero ese es uno de los platos favoritos de Federico. ¿Y eso qué importa? Federico no va a venir. No lo vamos a desperdiciar. La Luisa tiene toda la razón para que sepas. ¿Por qué no pasamos al comedor, prima? Y así nos sigue contando. Eso. Esto es un complot. Este patudo quiere ocupar el puesto de Federico. No lo va a conseguir. Yo no lo voy a permitir. ¿A comer? Sí, ¿qué tiene? Hace tiempo que no salimos juntas. Sí, no. Lo raro es que seas tú la que lo propone. Lo que pasa es que con tanto intento de suicidio, Cristian se quedó súper cansado. El pobre tuvo que andar sacando fotos de allá, mamá. Así que yo misma le propuse que se fuera a su casa a ser tutito. Uy, Loreto, te pasaste. Eres la polona más comprensiva que conozco. Ay, ¿tú no le diste permiso a Fernando para que fuera a carretear con Rodrigo? Ay, sí, pero no me queda otra. Porque cuádate del estado en que está el pobre Rodrigo. Oye, Claudia, ¿tú vas a ir? No, no tengo ganas. Ay, a mí usted. A ver. No, un momentito, Claudia. Tú vas a ir un rato y así te olvidas un poquito de lo que pasó, ¿eh? Mira, Claudia, si tú crees que te vas a quedar aquí bajoneada mirando el techo, estás muy equivocada. Ya, tienen cinco minutos para estar listas. Y la que no quiera ir, yo la llevo a la fuerza. Sí, Claudia. A lo mejor a ti no te gustan los camarones, pues, Mariana. Mmm, al contrario, Federico, me encantan los mariscos. Esto estaba realmente muy agradable. Qué bueno que te guste. Lo menos que se puede hacer por una mujer como tú. Pero ahora preferiría que esperamos a lo nuestro. ¿A lo nuestro? Al asunto del contrato. Ah, mira, Mariana, antes de eso tengo algo muy importante que decir. Ah, no, dime más. ¿Qué pasa? Federico, por favor, si yo vine a tu casa fue en el entendido que íbamos a hablar, si tenés vos. ¿Y quién te ha dicho que no vamos a hablar de negocios? Federico, por favor, contrólate, ¿ah? Contrólate, puede entrar cualquier persona en cualquier momento, por favor. Estamos completamente solos, Mariana. ¿Solos? ¿Solos? No, no había ninguna necesidad de hacer eso. Después de todo se trata de una comida de negocios, ¿no es cierto? ¿Pero no te has escuchado eso de mezclar el placer con los negocios? No, Federico, a mí no me gusta mezclar las cosas, por favor. Es que a mí me encanta. Federico, Federico, te desconozco. Realmente que te desconozco. Esta noche me vas a conocer por completo. ¡Federico! ¿Sí, Regina? Qué rara la reacción de la Regina, ¿no te parece? La encontré demasiado violenta. Fue demasiado insolente con el primo. ¿Por qué se habrá enojado tanto? Prima, el culpable soy yo. Yo me doy cuenta que soy una molestia en esta casa, que soy un estorbo. Ay, por favor, Renato, no diga eso. No, no, sí, es verdad. Usted no hizo pasar una noche maravillosa. No, 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 la prima Regina se molestó tanto conmigo. Quizá no le gustó la canción, primadora. No diga eso, por Dios, Renato. ¿Cómo se le ocurre? A mí me extraña mucho la falta de sensibilidad de la Regina. No, no, sí lo dice para tranquilizarme, prima. Lo mejor es que yo me vaya de esta casa y las deje tranquilas. Ay, primo, ¿qué pasa? Un mareo, un mareo, pero... Se va, se va. Ay, debe ser por el mal rato que pasó. Qué lástima, pobrecito, una recaída ahora cuando ya estaba comiendo de todo. Qué pena más grande, ¿no? Poder probar el filete a las finas hierbas. Eh, pero un pedacito. No, primo, ningún pedacito. Ahora, lo más importante es usar muy ese plato, es muy pesado. Sí. ¿Sabe? Le voy a ir a preparar una sopita de fideos. Sí, sí, sí. Buenas noches. ¿Se puede saber qué es lo que hace esta señora aquí? Esta señora linda tiene nombre. Se llama Mariana Montero. Y está discutiendo un contrato con dos Federico Valdives. Sí, me imagino la clase de contrato que están discutiendo. Linda, Reginita, no se suba por el chorro. No es necesario. Regina, estoy en una cena de negocios. Estábamos. Federico, porque ahora yo ya me retiro. Pero, por favor, Mariana, de ninguna manera es necesario. Mira, todavía nos queda mucho que conversar al respecto. ¿Para qué te vas a... ahora? Federico, te dejo el contrato para que lo revise. Y cualquier tipo de problemas, de dudas, te comunicas con mi abogado, por favor. Pero no es necesario. Es mejor que conversemos personalmente. Buenas noches, linda. No es como la conversación personal sobre lo de buenas noches. Supongo que tendrás una explicación para todo esto. Salud, por los buenos tiempos que vienen. Salud. Bueno, ojalá. ¿Cómo que ojalá? Compadre, no tenés nada que quejarte. La Sole volvió a su casa y te sacaste un problema encima. Sí. Te podría haber caído en cara. No, 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 pero igual estoy preocupado, compadre, porque los viejos de la Sole no nos van a dejar tranquilos. Pero ándate de piola, así, tranquilito y todo va a salir bien. Y tú, y tú que tenés suerte, ¿eh? Sí. Te llevas re bien con los viejos de la Rocío. Porque no los conozco. Por eso. No, no, miren, la Rocío me dijo que eran re piola, así que... Bien. Ya. Oye, ¿qué pensáis hacer? Bueno, yo voy a hacer lo que le prometí a don Ambrosio. Voy a hablar con mi viejo hoy día mismo. ¿Y cómo crees que se lo va a tomar? Bien, supongo. Mi viejo siempre me ha apoyado en todo, compadre. Así que, yo creo que bien. Bueno. Toma, son para ti. Ah, ¿para qué te molestaste? Es lo mínimo que podía hacer después de lo que hiciste por mí. Mamá, miren lo que me trajeron. Era un regalo, que es lo que... ¡Chocolate! Gracias. Bien, siéntate. Bueno, yo me voy para adentro para que ustedes conversen tranquilos. Gracias. ¿Queréis uno? Eh, no. Gracias. ¿Sabes? Quería contarte por qué me iba a tirar del campanario de la iglesia. Bueno, yo supongo que era para cumplir tu... tu bendita mando a San Pedro. Bueno, sí. Sí, por eso. Pero... pero también lo hice por ti. Es que tú me preocupas mucho y... y no quiero que te pase nada malo. Pero si yo estoy bien, por lo que hice. A Rodrigo no le gusta que nosotros nos veamos, ¿no es cierto? No. Es lógico, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo él va a entender. Ojalá. A mí me hace muy bien estar contigo. Ahora no puedes decir nada. Lo vi con mis propios ojos. Escúcheme, pues, meloncito. Se acabó. Tú me estás tratando como si fuera una tonta y no lo voy a soportar. Pero que haga un esfuerzo por entender, mi amor. Esa mujer está enamorada de ti. ¿Qué estás diciendo? Por favor, por el amor de mí. Oye, no te vengas a hacer el ofendido conmigo. Es que esto es el colmo. Que falta de confianza tan grande. Estaba a punto de besarla. Estaba a punto de cerrar un negocio. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo los negocios se cierran con cena, media luz y vino? Perdóname, Reginita, pero a ti te falta mundo. ¿Qué? Si tú pretendes que formalicemos nuestra situación, tienes que asumir que yo soy un empresario de gran nivel. ¿Qué quieres decir con eso? Un empresario como yo tiene la obligación de obtener de un contrato el mayor beneficio. No, no, si no me refiero a eso. ¿Dijiste formalizar nuestra situación? Por supuesto, sí. Hemos hablado tantas veces de eso, pues, mi amor. Sí, nunca hemos llegado a nada. Perdóname que te diga, Meloncito. Pero si tú te comportas de esta manera conmigo, yo voy a terminar por olvidarme de todas las promesas que he hecho. Federico. Perdóname, pero esa es la verdad. Tú ya me conoces. Yo soy una persona derecha. Mi palabra es eso. De tal manera que si o me aceptas como soy o nuestra relación llega hasta aquí. Por supuesto que llegaste aquí. A no ser que me ofrezcas matrimonio de una vez por todas. Te doy plazo hasta mañana para que lo decidas. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Toma. Gracias. Ya, pues, Sofía, ¿qué te pasa? Rafael, me quedé pensando lo que dijiste. ¿En qué? Esa idea tuya de irnos a vivir a Santiago después de que publiquen tu libro. Bueno, pero a ti antes te gustaba la idea de irnos a vivir a Santiago. Sí, Rafael, pero eso fue antes de decidir hacer mi práctica aquí en su cupira. Mira, hagamos una cosa. Esperemos a ver qué pasa y ahí ya seguimos, ¿ya? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué le habrá pasado a la mamá en la casa de Feriguald y eso? ¿Qué hice? Lo que pasa es que fue a la casa de él. Dijo que tenía que firmar un nuevo contrato comercial. ¿Pero por qué hizo eso? No sé, Rafael, si tú sabes que ellos tienen negocio. Sí, pero ese viejo es sinvergüenza. Seguramente le hizo pasar un mal rato. ¿Qué piensas tú que le hizo? No sé, pero Valdivieso está como obsesionado con tu mamá. Ay, pero habla con ella. Ya, bueno, yo voy a aprovechar de irme. No, Rafael, espera, espera. Yo bajo el tiro, ¿ya? No, 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 no. No, mira, tú conversa tranquila con tu mamá. Yo me voy a ir y así aprovecho de caminar un rato por la playa, ¿ya? Nos vemos mañana, chao. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que se... Linda, hablemos mañana mejor. No, mamá, pero... ¿Por qué no me cuento lo que pasó, ya? Yo cometí un error yendo a la casa de ese disco. Bueno, pero ¿por qué no pensé eso antes, mamá? Pero a veces comete errores, mi hijita, lo comete nomás. Mamá. ¿Sabes qué? La verdad es que... a mí a veces me da un poco de susto. ¿Susto? Sí. ¿Usted está segura que... que Federico realmente suene a mí? Linda, ¿sabe una cosa? Hablemos mañana. ¿Quieres? Estoy todo muy cansado. Me vaya a acostarse, por favor. Está bien. Mañana hablamos. Que descanse ya. Que inolvidablemente... vivirá... en mí. ¿La prima Regina? Sí, Regina, ¿dónde te habías metido? Esos asuntos míos. Veo que están ocupadísimas cuidando al pobre primo. El pobre tuvo una recaída. Debe haberse arrebatado con la idea de comer filete, pues. No. Le dio una recaída por el mal rato que tú lo hiciste pasar. No sé cómo puede ser tan maleducada con el pobre. Y justo ahora que está tan enfermito. Miren, hermanas, para que ustedes sepan, el primo Renato... ¡Dolor, qué dolor, Dios mío! ¿Dónde? Es la espina dorsal, hijo. Asiática. No. Me refiero. Hijo, ¿quieres tomarte un huesticito? No, gracias. Sabes que si hubiese llegado un minuto antes, me habría sorprendido con las manos en la masa. Me parece que te fue bien, ¿eh? ¿Te has preguntado alguna vez, hijo, por qué las mujeres nos quitan el sueño? Bueno, a mí hay una sola mujer en el mundo que me quita el sueño. Ah, sí. Mira, mira, sin vergüenza. No me habías contado nada. No. Entonces no debe ser algo tan importante. No, para mí es muy importante. Mira, hijo, en este mundo hay mujeres para todo. Cuando uno aprende eso, recién empieza a pasarlo bien. Sí, pero lo mío es en serio. ¿En serio? A tu edad. Hijo, por Dios, nada puede ser muy en serio a tu edad. Papá, la edad no tiene nada que ver. A ver, a ver, a ver. Dime. Sincérate con tu padre. ¿Quién es tu enamorada? Desocupir o no creo que sea. A ver, Dime. Qué chiquilla estupenda es la elegida de Rodrigo Valdivienzo. ¿Eh? Dime, pues. Dime. No, no, no. Mejor que hablemos otro día, papá. ¿De veras no te quedas conmigo tomarte un whiskycito? No, no, no. Gracias. Buenas noches. Primo, vamos a ver la temperatura. ¿Se puso el termómetro? A ver. Ay, primo, por Dios. Usted está ardiendo en fiebre. Tiene 39.8. Ascolta el mío cuare, primo. Ay. Es como un galopo. Sí, sí, sí. Mi mano, mi mano. ¿Qué? ¿Qué vas? ¿Qué? ¿Qué hambre? Guarda en mis ojos. Brilla, ¿no es verdad? Sí, brillan como dos llamas. Y la mi boca. Seca. ¿Tú sabes por qué? No, primo. ¿Qué? Porque estoy malato. Malato del cuore vertido. Ay, Dios. Loco, 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 loco de atarro. Me estoy volviendo loco, 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 loco. Y puedo disparar. Y yo estoy casi loco, loco. Te regalo un concierto de sonrisas. ¿En qué piensas? Es lo lindo que es este lugar. Me gustaría quedarme toda la vida aquí. ¿Y no te da miedo? ¿Miedo de qué? Hay luna llena. Puede aparecer la mujer del mar. Por mí que parezca. ¿A dónde vamos? Ven. Te quites bien. Nunca pensé que te iba a estar bañando con la mujer del mar. ¿De verdad piensas que soy la mujer del mar? Y si no eres tú, ¿quién va a ser? ¿Una aparición? A lo mejor eso soy para ti. Una aparición. Eres mucho más que eso. Este... Yo... No digas. No sé quién será, ni por qué lo harás. Luisa, ¿cómo amaneció el primo? Te pregunté cómo amaneció el primo Renato. Ah, bien. Bien, bien, sí. Está durmiendo como un angelito. Qué alivio. Claro que de todas maneras hay que llevarlo al control médico porque no podemos correr ningún riesgo, ¿no? Eso, eso. Llévenlo, llévenlo nomás al control. Se van a llevar una tremenda sorpresa. Te gusta hablar de ceras, ¿no? Después del mal rato que lo hiciste pasar ayer, capaz que el pobre Renato tenga una recaída ahora. Mire, no voy a discutir con ustedes. Después del control médico, todo esto se va a aclarar. Yo no puedo llevarlo. Ya ocupé todos los días administrativos y no puedo faltar más al correo. Bueno, y yo ahora tengo que hacerle clase a Panchito. La única que lo puede llevar es la Regina. Por ningún motivo yo no lo voy a llevar. Tú te estás portando en forma muy extraña últimamente, Regina. ¿Qué es eso de que no puedes llevar al primo al centro médico, ah? No quiero nomás. Soy tu hermana mayor, Regina. Y me debes obediencia y respeto. Ese debe ser Panchito. Bueno, yo me tengo que ir. Nos vemos a la hora de almuerzo. Regina, de ti depende la salud del primo. Lo vas a llevar, ¿no? Ay, flaco, no seas celoso. Si es un amigo nomás. Bueno, ya. Pasa a buscarme a la hora de almuerzo, ¿ok? Hasta pronto, señor. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señorita Luna. ¿Cómo ha aparecido? ¿Ha oído usted hablar eso de los volcanes a punto de hacer erupción? Sí, qué susto. Bueno, así me siento yo, lleno de energía. Así que mucho cuidado. Sí, señorita. La reunión queda fijada para hoy al mediodía. Sí, le prometo que no habrá postergación. Sí, sí, hasta luego, hasta luego. Acabo de hablar con el intendente. No me digas, ¿le dio mis saludos? Y la reunión quedó fijada para hoy al mediodía. Ay, no seas latero, Ramiro. Lo único que quiero ahora es no pensar en reuniones. Federico, permítame decirle que está descuidando su responsabilidad como alcalde. Ramiro, ¿ha observado lo lindo que está el día de hoy? ¿Cómo? Hay que disfrutar la vida, pues, amigo mío. Tiene programada una visita a los trabajos de la ruta costera. ¿Sabes qué es lo que me gustaría hacer ahora, Ramiro? Un viaje al Caribe, acompañado de una mujer hermosa, madura y con carácter de hierro. No lo entiendo. No importa. No tiene por qué entender, Ramiro. Ahora déjeme solo. Tengo mucho en qué pensar. Hola, buenos días. Ah, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿En qué puedo ayudarte? Es que yo quería hacer un poquitito de ejercicio y para cuidarme un poquitito, entonces... Ah, bueno, entonces viniste al lugar indicado, por supuesto. La señora Olga Fábrica me habló de este gimnasio. Ella me dijo que hay que hablar con usted. Lolita, qué bueno. Sí. Tan simpática. Ya lástima que se haya ido, ¿no? Sí, pues se fue. Se fue, pero yo creo que va a volver. Estoy segura que va a volver. Ojalá que vuelva pronto. Si la echamos de menos ya, la Olga. Sí. Ella me dio unos consejos y me dijo que viniera para acá para que me sintiera mejor, que esto va a hablar con usted. Bueno, no sé, podemos que yo estoy viendo a las niñas que están aquí con nosotros. Sí, bueno, te felicito. Yo creo que esa es la actitud adecuada, claro. Bueno, ¿quieres matricularte ahora mismo? ¿Sí? Me gustaría que tú me explicaras un poquitito cómo funciona esto del gimnasio, los horarios, qué ropa deportiva tengo que traer. Ah, por supuesto, por supuesto. Mira, quiero que te enteres por ti misma cómo funciona este lugar. ¿Cómo te llama? Norma. Norma. Chiquilla, mira, ella es Norma y quiere incluirse en nuestras clases, así que ¿cómo lo pasamos aquí? A ver. ¡Vete, Patricio! Hola, buenos días, Mariana. Hola. ¿Y cómo te fue anoche? Ay, te iba a llamar por teléfono, pero bueno, no me atreví. Un desastre. ¿Pero por qué? No, ni me lo recuerde, por favor. Ay, Mariana, tan mal te fue. Pésimo, lo peor. Federico me hizo sentir como si fuera una estúpida. No pude pegar los ojos en toda la noche, te voy a decir. Y tomé una decisión. ¿Qué? No voy a renovar contrato, así me quede en la ruina. Pero, Mariana... No, no, no. Estoy decidida, Elena. Decidida. Es que sabes que es un poquito tarde. ¿Por qué? Porque hace media hora que llegó el contrato de vuelta de pedido y firmado, Mariana, como pueden ver. No, es que no puede ser. Sí, sí puede ser. Y además viene acompañado de esta cajita. Miriam, ¿qué voy a hacer, oye? Abrir el regalo, pues, Mariana. ¿Cómo se te ocurre? Devuélvelo. Ay. Oye, Mariana, por favor, tenemos que abrirlo, aunque sea por curiosidad, para saber lo que es. Mira, no me interesa. ¿Lo puedo abrir yo? Ah, lo que quiera, mi hija. Es maravillosa. Mira, por favor. Mariana, mírala, pues. Es preciosa. Mira. Ay, qué cosa más linda. Qué finura. Hoy ya se jugó con el anillo. Mira qué rico. Mira. Eso quiere decir que... El rico fue el que me regaló el anillo. Federico Valdivieso es tu admirador anónimo. Uy, es que no lo puedo creer. Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de Subvira. Cómo se jugó con el anillo. No, no, no. Tengo que ir. Es que no lo puedo creer. No, no, no. Tengo que ir. No, no. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No se dan cuenta que ahora tenemos la plata y que yo soy la única que sabe cuánto hay y cuánto no hay? ¡No me esperen a alojar porque a lo mejor me quedo para pasar la noche con diógenes en el barrio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nora! ¡Qué bueno porque me gustaría que me avisara porque yo voy a ser la primera en inscribirme como con cuatro botellitas! ¿Por qué? Sí, es que la oliguita me habló maravillas del perfume. Es maravilloso el perfume, ¿cierto? Hola, Juan. Hola. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo? Vengo a reclamar por un sobrecertificado que mandé hace algunos días a Santiago y todavía no ha llegado. ¿Te va a llegar allá? ¿O quizás se extravió? ¿O lo abrieron? ¡Cállate, Juan! ¡Mira! ¡Es una carta para ti! ¿Una carta? Sí, mira lo que dice. ¡Para Daniela con amor! ¡No! ¿Qué es lo que quiere saber, Sifia? A ver. ¿Qué hay entre Federico Valdivia y usted? Tenés razón. La verdad es que yo todavía... Lo que pasó entre la soledad y yo fue algo muy importante, ¿entendí? ¿Te gusta? Lo hice con mis propias manos. Entonces, ¿quieres decir que es un almuerzo especial? Todo. Todos los almuerzos son especiales contigo, mi amor. ¿Por qué no... no cazamos lepidópteros mejor? No, les gustaría cazar una lepidóptera gigante de Eugenia. ¿Una lepidóptera gigante? Sí, una Reginus Linerus. Una Reginus Linerus. Celia, ¿te quieres casar conmigo? Me enamoré, me enamoré. Te quiero enamorar. Amor, te quiero enamorar. Amor, te quiero enamoré. Amor, te quiero enamoré. ¡Gracias!